A mi amigo, mi hermano, un gran hombre de Dios, David Naranjo Dios te bendiga iglesia Sabes hay algo tan importante y es que hoy estás en el lugar más importante que puedes estar Hoy domingo a la una y media podías estar haciendo muchas cosas Pero hoy estás en el mejor lugar con la mejor persona y esa persona se llama Jesús Estás en el lugar especial donde hoy vas a poder entender acerca de lo que Dios ha hecho con nosotros Sabes en la antigüedad el tiempo más importante en una sinagoga En el tiempo más importante era cuando el sacerdote abría el pergamino ¿Cuántos saben lo que es un pergamino? Ese era el momento más importante cuando ellos empezaban a leer la ley de Moisés Ellos empezaban a leer Isaías a los profetas Era el tiempo con más reverencia en ese momento Era un trozo de papel sagrado, un pergamino que se había escrito Pero sabes hay algo tan importante y es que un día el pergamino entró caminando por la sinagoga El pergamino entró hablando y diciendo yo soy el hijo de Dios El pergamino empezó a hablar, el pergamino empezó a caminar, el pergamino empezó a dar lo que él quería Porque él bajó desde arriba y se hizo pobre para que tú y yo fuéramos ricos Así que hoy Jesús está en este lugar, Jesús está aquí Quiero que mires a tu vecino y le digas estás en el mejor sitio que podías estar Estás en el mejor sitio así que sin más vamos a entrar Y el tema de hoy es acerca de un Dios de pactos Cuántos tienen un Dios de pactos en este lugar Cuántos creen en los pactos que Dios ha hecho contigo Dios te prometió algo Voy a hacer una pregunta A cuántos de ustedes Dios les prometió algo Tres, cuatro personas A cuántos Dios les prometió algo Te digo algo La gente te puede fallar Los hombres te pueden fallar Pero el único que no falla El único que siempre va a valer El único que va a su palabra estar Es la palabra de Él Pero quiero que entiendas algo acerca de un pacto ¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo o una promesa Que pone condiciones entre Dios y tú Dios crea pactos para compartir Cosas divinas contigo Pero quiero extenderme un poquito más acerca de lo que es un pacto El acuerdo entre una persona y otra persona puede ser firmado Pero un pacto en la antigüedad con Dios tenía que ser a través de la sangre El pacto en el griego si lo puedes buscar significa cortar donde fluye la sangre o donde puede pasar un corte y que brote sangre En el antiguo pacto los hombres derramaban sangre al ser circuncidados para entrar en un pacto con Dios Quiero que me acompañes a Génesis capítulo 17 versículo 11 Y cuando tengas ese versículo me das un amén fuerte Y antes de empezar quiero saludar a nuestro pastor Luis que nos debe estar mirando por live Toda la congregación si puede saludar a la cámara y decir Ay pastor esperamos que estés bien declaramos que estás sano Declaramos que todo lo que quiso venir a golpear hoy Dios restaura el doble Todo lo que quiso venir la enfermedad a golpear Hoy declaramos que esa muerte huye de ti y que esa enfermedad huye y hoy estás sano Y declaramos en el nombre de Jesús que tú estás con nosotros el siguiente domingo ¿Cuántos lo creen? dale un aplauso al padre Sí señor Ok, acompáñame a Génesis capítulo 17 versículo 11 Y dice así Debes cortar la carne del prepucio como señal del pacto entre tú y yo Te quiero explicar algo El pacto que hizo Dios con Abraham fue que se circuncidaran los hombres No tengo que explicarte lo que significa porque lo puedes entender Pero tuvo que haber un corte que brotara sangre para hacer un pacto Pero hay que entender para qué era ese pacto que Dios estaba haciendo con Abraham Y ese pacto simbolizaba la pureza de Dios Pero también era un recordatorio simbólico de las promesas que Dios le hizo a Abraham Conforme él iba avanzando ¿Cuántos se acuerdan que Dios le promete muchas cosas a Abraham? ¿Correcto? Dios le promete muchas cosas y una de las promesas es que su descendencia iba a ser tan grande Como la arena del mar, iba a ser tan grande como las estrellas del cielo Pero hay un momento en que Dios le pide esa promesa Le dice ofréndame a tu hijo Y ustedes se imaginan cómo se debe haber sentido Abraham Pero Dios me diste este hijo como promesa Y ahora quieres que te lo devuelva Algo no encaja Pero Dios prometió algo y Dios lo va a cumplir ¿Qué es lo que Dios prometió en tu vida? ¿Qué es lo que Dios habló en tu vida? Que aunque no se haya cumplido No significa de que él no lo vaya a cumplir Él tiene cosas preparadas para tu vida Que cualquier persona se puede poner en contra Pero Dios es el que abre y Dios es el que cierra las puertas Mediante un pacto que se hace con él Pero ahora eso era en la antigüedad Hubo una circuncisión, hubo un corte Explicando que la sangre era un pacto entre Dios y Abraham Para prometer y para decir que eso iba a ser válido Hasta que se cumpliera Pero ahora hay un tema que es el nuevo pacto ¿Cuántos escucharon el nuevo pacto? Tenemos el antiguo pacto y después tenemos el nuevo pacto Y en el nuevo pacto Jesús dio su sangre Y derramó su vida para que tú y yo Tuviéramos acceso al Padre de nuevo Tú y yo tienes que estar emocionado No me mires así como ¿Qué es eso David? No, tienes que estar emocionado Porque antes no teníamos acceso a él Pero hoy tenemos acceso mediante un nuevo pacto Que hizo Jesús aquí en la tierra Derramando su sangre por nosotros Ahora bien ¿Cómo entramos en un pacto? ¿Te has preguntado cómo entró en un pacto? En la antigüedad había dos personas Que tenían que llegar a un acuerdo Y esas dos personas se hacían un corte en la muñeca Una en una muñeca y otra en otra muñeca Y lo que hacían era juntar sus muñecas Para que esa sangre tocara la sangre de la otra persona Y así los fluidos de esa persona Se transmitían a la otra persona Y la otra persona recibía los fluidos de la otra persona Tu ADN se mezclaba cuando hacías un pacto de sangre Era muy importante los pactos Si tú hacías un pacto de sangre Era algo muy importante Pero quiero que entiendas algo Dos vidas se convierten en una Cuando tú haces un pacto Dos vidas se convierten en una Cuando tú haces un pacto Porque la Biblia dice en 1 Corintios Capítulo 6, versículo 17 Quiero que me acompañes Y dice Y no se dan cuenta de que Si un hombre se une a una prostituta Se hace un solo cuerpo con ella Pues las escrituras dicen Los dos se convierten en uno solo 1 Corintios te lo está diciendo Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto Y les está dando algunas advertencias De lo que está pasando Y podemos entender de que Ya no son dos Si no son uno Cuando hay un intercambio de fluidos En este caso de sangre Pero si me acompañas también a Romanos Capítulo 8, versículo 17 Así que Como somos sus hijos También somos sus herederos De hecho Somos herederos Junto con Cristo De la gloria de Dios Pero si vamos a participar de su gloria También debemos participar de su sufrimiento La pregunta que te voy a hacer es ¿Con quién vas a hacer un pacto hoy? ¿Con las personas? ¿O vas a hacer un pacto con Dios? Dos personas me respondieron Aleluya ¿Cuántos están dormidos? No me digan amén Alguno me dijo amén Pero quiero que entiendas algo muy importante Dios está empezando a decir pactos Dios está empezando a dar promesas Pero ahora quiero preguntarte algo ¿Qué tan grande es Dios para ti? Cuando hace un pacto Vamos a armar algo visual A mí me gusta ser visual con todos ustedes Y quiero que tengas una visualización De qué tan grande es Dios ¿Cómo? Quiero que cierres tus ojos por un minuto Cierra tus ojos Y quiero que visualices esto Quiero que te imagines el tamaño de Dios ¿Cómo tú ves a Dios? Quiero que lo pienses por un momento ¿Cómo tú ves a Dios? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te imaginas a Dios? ¿Qué imagen de Dios tienes? Porque en la antigüedad dice que Él hacía pacto con los hombres Y otra vez Él dice que Hace nuevo pacto con nosotros A través de Jesús Pero quiero que te pongas a pensar ¿Qué imagen de Dios tengo yo en mi mente? ¿Qué tamaño de Dios tengo yo en mi mente? Ahora quiero que abras tus ojos Cada uno de ustedes ¿Cuántos de aquí se imaginaron Como una persona? Uno, dos, ok No sé, no hay problema ¿Cuántos de ustedes tienen una imagen Como que es una persona sin rostro? ¿Cuántos de ustedes imaginaron Que es como un viento? ¿Cuántos de ustedes imaginaron Que es como un fuego? ¿Cuántos de ustedes imaginaron cosas? Hay más de 100 personas aquí O hay 100 diferentes perspectivas De cómo es Dios, correcto Pero quiero hacerte entender esto Porque a mí me rompió mi cabeza Fíjate esto En el principio Dios crea los cielos Y la tierra, correcto Y cómo crea la luz A través de su boca Dios crea todo a través De su boca Pero Él dice Sea la luz Y ahora vamos a entrar En un poco de matemáticas Para que entiendas No me mires así Pero vamos a entrar un poco En clase de matemáticas Porque te quiero enseñar Qué tan grande es Dios Fíjate esto Quiero que me sigas Y me prestes la mayor atención Que me puedas dar Cuando Dios dice Sea la luz Dios crea la luz Correcto Thomas Edison No creó la luz Thomas Edison No inventó la luz Thomas Edison Se dio cuenta Que alguien creó la luz Pero que no tenía título Y Él se lo puso Porque fue más inteligente Pero Él no creó la luz Ahora imagínate esto La luz viaja A 186 mil millas Por segundo Por el universo Pregunta ¿A cuánta velocidad Dios crea las cosas? 186 mil millas Por segundo ¿Correcto? Porque Dios dijo Sea la luz Dios creó la luz Dios creó la velocidad De la luz 186 mil millas Por segundo ¿Correcto? ¿Estás conmigo? No te pierdas Ahora ¿Has escuchado la frase Para Dios un día Es como un año Y un año Para Dios es como Un día ¿Quieres que te diga A cuántos Billones De millas Al día Hay Para que digan eso 160 billones De millas Al día Se puede mover La luz Dios crea Todo A la velocidad De la luz Pero hay algo Importante David no estoy Entendiendo Nada de lo que Estás diciendo Tranquilo Ahí vamos Ahora Dios dice Que crea Los cielos Y la tierra ¿Correcto? Y voy a ir rápido Pero hay una galaxia ¿Cuántos saben Lo que es una galaxia? Ok Hay galaxias En el universo Hay una galaxia Con el nombre Que es Wirpu Algo como Estanque de piscina O piscina De hidromasaje Y para poder Llegar Desde aquí Hasta Ese Galaxia Tenemos que saber Cuánto hay En un año Luz Porque no Vale Millas No es que Vas a ir A 120 Millas Por hora Vas a tardar Infinito En llegar Eso fíjate Esto Para llegar A ese lugar Tendrías Que tardar 5.88 Trillones De millas Para llegar A esa galaxia Pero que te quiero Decir con todo esto Hay 31 millones De años Luz De aquí A esa galaxia Es que no te cabe En la cabeza ¿Verdad? David Es demasiada Información Pero hay algo Más importante En el vecindario De Dios Si tú eres Vecino de Dios No valen Las millas Tiene que valer Los años Luz Los trillones Los billones Los billones Porque Dios Es un Dios Grande Pero quiero Explicarte esto Quiero que me pongan La primera foto Aquí por favor Esa Es la galaxia De Waipú Que se llama Está A más de 3.5 Trillones ¿Ok? Pero Dentro de Esa Galaxia Solamente Dentro de esa Galaxia Hay 300 Billones De estrellas Que emiten Luz 300 Billones Billones 300 Billones De estrellas Pero una De esas Estrellas Busqué Información Porque lo Vi En National Geographic Un Científico Sacó Fotos De la NASA Acerca De una Estrella Y quiero Que me pongan La foto Número Dos No La Número Dos Lo Puedes Ver Lo Puedes Ver Puedes Poner La foto Número Dos Por favor No La otra Lo Puedes Ver Es la Imagen De una Cruz Eso Está En la Galaxia No No Mires Así Como No David Eso Lo Editaste Eso No Puede Ser Posible Es que No Has Entendido Que Dios Tienes Y Que Dios Está Haciendo Promesas Contigo Todavía Estás Pensando Que Tienes Un Dios Tan Pequeño Que Oh Le Pedí Esto Pero No Me Lo Ha Cumplido So Creo Que Dios No Puede Cumplirme Eso Hay Hay Una Estrella Con Forma De Cruz Hace 3.5 Trillones De Años Luz De Aquí A Donde Está Esa Estrella Ahora Quiero Que Entiendas Esto Ok Tengo Una Bolita Como De Golf Ok Si La Puedes Ver Quien No Ve La Estrella Perdón La La Bolita Todos Verdad Ahora Imagínate Esto Es La Tierra Quiero Que Ver Si Te Puedes Encontrar Aquí Dentro Tú Donde Está Estados Unidos Estamos En California Estamos En San Bernardino Mira Tu vecino Si Puedes Verlo Allá Dentro Lo Puedes Ver No Verdad Ahora Quiero Que Me Pongan La Imagen A Tercera Por Favor Esta Es La Imagen Del Sol Una De Desde Aquí Hasta El Sol A Través De La Velocidad De La Luz Tarda Ocho Minutos En Llegar La Luz Y Volver Ocho Minutos Ahora Quiero Que Te Quiero Que Te Imagines Esto Ok La Tierra Para Poder Llenar Ese Sol Necesitamos 3.5 Trillones De Bolitas Como De La Tierra Para Poder Llenar El Sol Quiero Que Te Imagines Esto Este Eres Tú Y Este Es El Sol Esto Es Una Escala Real Del Sol Ocho Minutos Tarda En Llegar La Luz Y Vas A Decir David Que Me Estás Diciendo Con Eso No Entiendo Nada Te Quiero Decir Algo Ese Dios Es El Dios Que Hace Pacto Contigo El Dios Tan Grande Que Aunque Tú No Lo Ves Aunque Tú No Te Ves Aquí Hay Un Dios Tan Grande En El Cielo Que Si Te Prometió Algo Que Si Te Dijo Algo Él Lo Va A Cumplir Porque Es Tan Grande Dios Porque Es Tan Magnificante Él Y Es 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 Sola De Muchas Cosas Más Grande Que Dios Ha Hecho Contigo Dios Está Haciendo Un Pacto Contigo El Dios Gigante Que Te Prometió Dios Recuérdate Te Prometió Una Familia Te Prometió Sanidad Te Prometió Prosperidad Te Prometió Muchas Cosas No Le Cuestiones A Dios Y le Digas Dónde Está Lo Que Me Prometiste Porque Él Es Un Dios Tan Grande Tan Magnificante Que Él Puede Cumplir Todo En El Momento Solamente Tienes Que Seguir Creyendo Porque Hay Un Pacto Dentro De Esa Promesa Pero Hay Algo Que Tenemos Que Hacer Gálatas Capítulo 2 Versículo 20 Quiero Que Me Acompañes La Biblia Dice Que Mi Yo Mi Antiguo Yo Ha sido Crucificado Y Ya No Vivo Yo Sino Cristo Vive En Mí Así Que Vivo En Este Cuerpo Terrenal Confiando En El Hijo De Dios Que Amó Y Se Entregó A Sí Mismo Por Mí Hay Que Dejar Algo Atrás El Antiguo Pacto Se Tuvo Que Dejar Atrás Para Que Un Nuevo Pacto A Través De Jesús Tuviera Validez Tienes Que Caminar Ya No En Tu Viejo Hombre Sino En El Nuevo Hombre A Través De Cristo Jesús Juan Capítulo 15 Versículo 13 Dice No Hay Mayor Amor Que Dar La Vida Por Los Amigos O Por Los Parientes Pero La La Pregunta Es Cómo Entro Yo En Un Pacto Cómo Yo Entro Cuántos Quieren Entrar En Un Pacto Con Dios Cuántos Quieren Hacer Un Pacto Hoy Con Dios A Lo Mejor Ya Estás Cansado De Situaciones A Lo Mejor Hoy Fue Tu Día Tan Horrible Que Quisiste Desaparecer De Este Mundo Hubo Pensamientos Suicidas Hubo Pensamientos De Volver Al Alcohol Hubo Pensamientos De Volver A Las Drogas Hubo Pensamientos De Volver Al Mundo Porque Estabas Cansado Pero Hoy La Buena Noticia Es Que Dios Puede Hacer Un Pacto Contigo Y Liberarte De La Muerte Y Darte Vida Pero Vida En Él Ya No Por Tus Fuerzas Sino Por Las Fuerzas Que Él Te Da Porque Ya No Vivo Yo Porque Ya No Hago Nada De Lo Hacía Antes En El Pasado Ahora Lo Hago A Través De Alguien Ese Es El Pacto Que Dios Hizo Con Nosotros Y Me Encanta Porque Tienes Que Caminar En El Pacto Que Dios Te Dio Tienes Que Caminar En El Pacto Tienes Que Caminar En La Promesa Que Dios Te Dio Tienes Que Andar En Lo Que Dios Te Dio Ya No Andes Con El Miedo De Que Oh No Puedo Oh No Sirvo Oh Ya No Que Es Lo Que Dios Te Prometió Quiero Que Me A Primera De Samuel Capítulo 17 Versículo 26 Primera De Samuel Versículo Capítulo 17 Versículo 26 David Le Preguntó A Los Soldados Que Estaban Cerca De Él Que Recibir El Hombre Que Mate Al Filisteo Y Ponga Fin A Su Desafío Contra Israel Y A Fin De Cuentas Quien Es Este Filisteo Pagano Al Que Se Le Permite Desafiar A Los Ejércitos Del Dios Viviente Sabes Que Esta Historia Me Encanta Cuantos De Aquí Tienen Gigantes En La Vida Sean Sinceros Cuantos Tienen Gigantes En Su Vida Yo Soy El Primero Nunca Le Digas A Dios Quítame Los Gigantes Te Voy A Enseñar Algo Nunca Le Digas A Dios Quítame Los Enemigos Nunca Le Digas A Dios Mata A Los Gigantes ¿Sabes Por Qué? Porque Sin Un Gigante David Nunca Pudo Llegar A Ser Rey Sin Un Gigante Nunca Pudo Pudo Subir A Otro Nivel A Agradece Por Tus Gigantes Porque Tus Gigantes Te Van A Promover A Otro Nivel Pero David ¿Qué me Estás Diciendo? Dios Le prometió A David Que iba a ser Rey De Israel Lo ungieron Y el Espíritu Se Puso Sobre Él Todo 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 Que Pasaba Con David Era Que Tenía Que Confiar En ¿Quién? En Dios ¿Por qué? Por Un pacto La Biblia Dice Que Goliat Era Un Hombre De Guerra De Muchos Años Era Un Guerrero Era Un Campeón Nunca Había Perdido La Batalla Y David Un Pastor De Ovejas Una Persona Que Cuidaba Ovejas Ajenas Ni Eran Ovejas Propias Eran Ovejas De Su Papá Y Aún Por Encima Era Una Persona Que Estaba Un Poquito Olvidada De La Familia Porque Si Si tú Escuchas Cuando Samuel Va a la Casa De Isaí Le Pregunta ¿Y No Hay Más Hijos? Porque No Veo Ninguno Que Tenga Que Ungir Y El Papá Dice Oh Si Tengo Uno Que Está Por Ahí Cuidando Las Ovejas El Olvidado Si Ustedes Se Fijan Samuel Sacó La Lista Y Dijo Vamos A Ver Este Es El Primero No Este Es El Primero Y Le Dijo No Hay Más En La Lista No Hay Nadie Más En La Lista Que Tenga Que Ungir Me Da Entender Que David No Estaba En La Lista De Estaba Con El Nombre Que Sobre Todo Nombre Porque Antes De Que Fueras Creado El Ya Te Puso En Una Lista Para Que Fueras Seleccionado Apartado Hicieras Muchas Cosas En Esta Tierra Sabes Que David Caminó Por Muchos Años Sin Saber Que Él Era El Próximo Rey Y La Gente Alrededor De Él No Sabían Que Él Va Ser El Siguiente Rey Estaban Tratando Mal Al Siguiente Rey En La Lista No Estaba El Nombre De David Pero Quiero Ponerte Otro Aspecto La Biblia Dice Que Cuando Hubo La Multiplicación De Panes Y Peces Había Una Lista Había Más De Tres Mil Hombres Correcto So Cuántos Hombres Habían Tres Mil Pero Hay Alguien Que Dice Sin Contar Mujeres Y Niños So Quien Estaba En La Lista Mujeres Y Niños Correcto La Pregunta Es Quien Llevó El Pan Y Los Peces A Jesús Estaba En La Lista O No Todo Lo Que Dios Te ha Prometido Dios Lo Va A Cumplir No Importa Si Encajas En La Lista De Los Hombres No Importa Si Encajas O No Encajas En La Lista De Dios En La Promesa De Dios En El Pacto Que Dios Te Dio En El La Promesa Que Dios Habló Él Puede Hacer Lo Posible No Te Fijes En Quien Tú Eres Si No Quien Está Contigo No Te Cuando 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 León Venía Yo Lo Mate Y También Le Va A Pasar Lo Mismo A Esta Persona Que Ha Plasfemado Contra Dios Tus Experiencias En La Vida Son Escalones Que Dios Te Está Llevando Para Ir A Otro Nivel Porque Dios Va A Abrir Camino Donde No Hay Porque Dios Va A Hacer Cosas Aunque No Las Entiendas Dios Lo Va Hacer Solamente Cree En El Pacto Que Dios Tiene Contigo David Creyó Y Dijo Yo Me Imagino David La Biblia Dice Que Él Era Hermoso Guapo Rubio Yo Me Imagino Como A Joel David Así Ese Estilo Guapito Sonriente Como Estás Educado Pero Yo Me Hombre Grande Fuerte Con Armas Incluso Las Escrituras Dan Detalles De Cuánto Pesaba Sus Armas De Cuánto Pesaba Su Armadura Te Está Dando Entender Que Era Un Hombre Fuerte Y De Repente Llega El Guaperas Hermoso Guapo Y Dice Quién Es Este Para Insultar Al Que Me Prometió Algo Quién Es Este Que Viene Hablar En Contra Del Que A Sabes Qué Pasó Me Encanta Toma Piedras Del Arroyo Porque Ese Era Su Arma Especial Cuida Tus Armas Cuando Dios Te Da En Tus Pactos Las Armas Hay Algo Importante Da La Vuelta La Biblia Dice Que Tira Correcto Y Le Pega En El Centro De La Cabeza Ahora Quiero Que Entiendas Esto Yo Soy Muy Gráfico Espero Que Me Puedas Ver Si La Piedra Es Lanzada Desde Aquí Para Allá Para Dónde Tiene Que Caer El Cuerpo Para Atrás ¿Verdad? Eso Tendría Que Ser Correcto Por Inercia Por Física Si Tú Tiras Algo Va Para Atrás ¿Sabes Lo Que Dice La Biblia Que Cuando Tiró La Piedra Goliat Cayó Rostro En Lee La Biblia No Me Mires Así ¿Sabes Qué Significa? Que Cuando Dios Te Promete Algo Él Tumba Los Gigantes No Tú Él Promete Cosas En Tu Vida Él Te Saca Del Hoyo Que No Depende Él Hace Todo Posible Cuando Crees En Lo Que Dios Te Prometió Así Que No Tengas Miedo De Creer Las Promesas Que Dios Te Ha Dado Porque Ya No Es Por Tu Fuerza Ya No Es Por Lo Que Pienses Ya No Es En Lo Que Tú Sientas Solamente Cree Al Que Cree Todo Le Es Posible Repite Conmigo Al Que Cree Todo Le Es Posible Ok Esto Fue Entrenamiento Ahora Quiero Que Te Lo Creas Porque El Enemigo Ha Venido A Hablarte A Tu Oído A Decirte No Creas Eso No Puede Ser Posible Y Ahora Quiero Que Levantes Tu Y Digas Al Que Cree No Más Fuerte Al Que Cree No Más Fuerte Al Que Cree Todo Le Es Posible Sabes Que Le Dijo Jesús A Una Persona No Tengas Miedo Solamente Cree Sabes A Quien Al Papá De Una Niña Que Estaba Muerta Él Le Hice Una Promesa Y Un Pacto En Ese Momento No Tengas Miedo Solamente Cree Muchos De Los Cristianos Mucha De La Persona Tiene Que Ver Para Creer Yo Tengo Que Ver Para Creer Porque Cuando Veo Es Fácil Creer Cuando Yo Veo La Puerta Es Fácil Creer Pero Dios Hoy Te Dice No Así No Son Las Cosas En Mi Reino Tienes Que Creer Para Después Ver Tienes Que Creer En El Pacto Para Después Ver Los Resultados El Pueblo Había Una Barrera De Agua Vamos A Morir Moisés Vamos A Morir Necesitaban Ver Un Escape Para Poder Creer Que Había Un Dios Que Les Podía Libertar Pero Dios Le Dijo Golpea Y si Nos Metemos En Biblia La Biblia Dice Que Cuando Moisés Golpeó El El Agua Viene Un Viento Recio De Occidente Al Oriente Durante Toda La Noche Quieres Que Te Explique Algo No Es Como Lo Miraste En Las Películas No Es Como Lo Miraste En Los Dibujos Animados Que El Golpea Y Se Abre El Agua La Biblia No Dice Eso Lelo Dice Que Toda La Noche Sopló Un Viento Y Que En La Mañanita Se Pudo Abrir El Agua Sabes Que Sabes Lo Que Descubrí De Occidente A Oriente Es Al Revés Quieres Que Te Explique Algo El Sol Cuando Se Oculta Se Oculta De Donde Yo Estoy A Donde Está El Mar Correcto Pero Dice Que El Agua Vino Del Otro Lado Como Amanece El Sol De Abajo Para Arriba Correcto Sabes Lo Que Pasó Cuando Moisés Golpeó Cuando Moisés Escuchó La Promesa El Pacto Que Dios Tenía Con Él Golpeó El Agua Y Sabes Que Pasó Nada Para Los Ojos De Moisés No Pasó Nada Durante Toda La Noche Él Tuvo Que Creer Que El Golpe Era Sobrenatural Porque Las Aguas No Se Abrieron De Aquí Para Allá Se Abrieron De Allá Para Acá El Agua Vino Desde Allá Hasta Aquí En La Mañana Se Empezó A Abrir El Agua Déjame Decirte Algo Cuando Dios Te Promete Algo Cuando El Pacto Llega A Tu Vida No Importa Si No Lo Ves En El Momento No Importa Si No Lo Sientes En El Momento Solamente Cree En El Pacto Que Dios Ha Hecho Contigo Porque Dios Es Un Dios Grande Dios Es Un Dios Exaltado Que Él Te Ha Prometido Algo No Es Necesario Ver Para Creer Cree En Las Promesas Cree En Lo Que Dios Te Ha Prometido Cree En El Pacto Que Dios Te Ha Dicho Y Quiero Invitar Al Grupo De Adoración Y Estamos Terminando Pero Quiero Decirte Algo Tu Familia Está Dentro Del Pacto Que Dios Ha Hecho Contigo Hay Un Pacto Especial Que Dios Prometió ¿Sabes Cuál Es? Yo Y Mi Casa Serviremos A Jehová Tres Personas Creen Eso Yo Y Mi Casa Serviremos A Jehová Quiero Que Digas Conmigo Yo Y Mi Casa Ahora Quiero Que Empieces A Pensar Todos Los De Tu Casa Y Empieza A Decir Yo Y Mi Casa Vamos Empieza A Hablar El Espíritu Santo Ya Está Aquí Escuchándote Ya Se Está Moviendo Empieza A Decir Yo Y Mi Casa Serviremos Y Hago Una Promesa Hago Un Pacto Contigo Porque Al Dios Que le Estás Haciendo Un Pacto No Es Un Hombre Para Que Se Arrepienta Ni Alguien Para Que Te Diga Vuelve Lunes Que Viene Que No Te Pude Cumplir Abacup Capítulo 2 Versículo Del 3 Al 4 Dice Si Tienes Una Visión Escríbelo En Tablas Que Se Lea Bien Acuérdate Esa Visión Ten Paciencia Porque Sin Duda Va Llegar No Importa Cuánto Tiempo Tarde Va A Llegar Va A Llegar Te Acuerdas Acerca De Los Años Luz Y Todo Lo Que Te Movi La Cabeza Ese Es El Dios Que Tienes Un Dios Que No Encaja En Tu Cabeza Un Dios Que No Entra Aquí Pero Como Mi Cerebro Puede Entender Que Me Voy A Sanar De Un Cáncer 4 Como La Palabra Favorita De Dios Es Imposible La Palabra Favorita Para Dios Es Imposible La Palabra Imposible Para Tu Vida Es Ya No Se Pudo Más Ya No Puedo Más Pero Hoy Dios Te Dice En Mis Fuerzas En Mi Pacto En Mi Promesa Todo Se Puede Quiero Que Te Pongas De Pie Y Vamos A Empezar Y Vamos A Empezar A Declarar Espíritu Santo Si Quiero Que Por Un Momento Cierres Tus Ojos Hoy La Palabra Fue Rápida Porque Dios Quiere Hacer Algo En Tu Vida Quiero Que Te Recuerdes Que Promesa Dios Te Dio A Lo Mejor Estás Cansado De Vivir Como Estás A Lo Mejor Hay Situaciones En Tu Vida Que Dices Por Qué Por Qué Me Está Sucediendo Esto Si Tú Me Prometiste Algo Tú Hiciste Un Pacto Conmigo Algo Que Quiero Explicarte No Le Preguntes Por Qué A Dios El Por Qué Es Queja El Por Qué Te Estás Quejando En Vez Del Por Qué Dile Para Qué Es Esto Para Qué Estoy Pasando Esta Situación Para Qué Quieres Que Pase Esto Quieres Que Aprenda Algo Y Dios Te Dice Sí Para Que Empieces A Confiar En Mí Para Que Empieces A Depender De Mí Para Que Empieces A A Clamar Mi Nombre Para Que Empieces A Tirar Todo Lo Malo A Lo Mejor Estás Hundido A Lo Mejor Estás Desanimado Desanimada Pero Hoy Quiero Invitarte A Que Juntos Nos Unamos En Adoración Pero Quiero Quiero Que Tu Adoración Sea Distinta Quiero Que Mientras Ores Pienses En Lo Que Dios Te Ha Prometido Sabes Te Quieres Que Te Cuente Algo Mi Mamá Y A lo Me Está Viendo Hizo Una Promesa Un Día Hace Más De Diecis Años Y Ella Dijo Que Todos Sus Hijos En Algún Momento Iban Estar Sirviendo A Dios Te Hago La Pregunta Yo Soy Resultado De Mis Fuerzas O Soy El Resultado De Una Promesa Entre Dios Y Mi Mamá Yo Soy El Resultado De Lo Bueno Que Soy De Lo Que He Crecido En Estados Unidos O Soy El Resultado De Una Mamá Que Oró Y Que Pidió Por Su Hijo Y Que Hizo Una Promesa Con Él Ahora Quiero Que Empieces A Pensar Que Pacto Dios Ha Hecho Contigo Segundo Que Dios Te Prometió Y Tercero Que Es Lo Que Quieres Que Dios Haga En Tu Vida Porque Como Te Expliqué Tenemos Un Dios Tan Grande Que Sabes Lo Que Dice Un Versículo Que No Lo Leí Salmos 33 6 Y 7 Este Es El Dios Que Tú Tienes El Señor Tan Solo Habló Quien Habló El Señor Di Conmigo El Señor El Señor Solamente Habló Y Los cielos Fueron Creados Él Solamente Habló Y Los cielos Fueron Creados Sabes Lo Que Dice Sopló La Palabra Y Nacieron Todas Las Estrellas Solamente Con Soplar Él Puede Crear Billones De Estrellas Crees Que ese Dios No va A poder Hacer Algo En Tu Vida Hoy Crees Que ese Dios No va A poder Hacer Algo Que es Imposible Quiero Que empieces A adorar Levanta Levanta Tus Levanta Al Cielo Sea La Gloria Sea La Gloria Espíritu Santo Quiero Que Entiendas Algo Y En Lo Que van Pasando Las Personas De Altar Quiero Escuchar Tu adoración Que perfume El trono Del padre Sabes Por qué Te cuento Una historia Rápida Abraham Isaac Abraham Tiene todo Preparado Dios Le pide A Isaac Van a la Montaña Suben Preparan Todo Una persona Que es Experta Un sacerdote Que es Experto En Hacer Ofrendas Nunca Se puede Olvidar Lo más Importante Que era El animal Una persona Que iba a Hacer Un Altar De Ofrenda Nunca Podía Olvidarse El animal Que era Lo más Importante En Un Altar En Un Sacrificio Y En Un Momento Abraham Tiene Una Conversación Con Isaac Isaac Le dice Papá Tenemos El Altar Papá Tenemos La Leña Papá Tenemos Las Piedras Papá Tenemos El Cuchillo Papá Tenemos Las Sogas Papá Tenemos Todo Pero hay Algo Que no Tenemos Le dice A su Padre Y le Dice Falta El Cordero Papá Falta El Cordero Falta El Animal Tú Te Imaginas A Abraham Tratando De Explicar De Que El Hijo Era El Cordero Él No Le Explicó Nada Sabes Lo Que dice La Biblia En Segunda De Reyes Le Dijo A Isaac Primero Adoremos Y Después Dios Proverá Primero Adoremos Y Después Dios Proverá Que es Lo Que Te Ha Prometido Dios En Tu Vida Y No Ha Llegado Primero Adora Primero Levanta Tu Voz Al Cielo Y Quiero Que Aprendas Adorar Y Quiero Que La Casa Se Llene De Adoración Por Cinco Minutos Me Ayudas A lo Mejor No Tienes Tienes Fuerzas Para Adorar David Sabes Que Hoy No Quiero Adorar Porque Ayer Estuve Borracho David Ayer No Puedo Porque Ayer Hice Muchas Cosas Malas Te Recuerdo Que La Iglesia No Es Alguien De Perfección Si No Es Un Hospital Quiero Que Hagas Conmigo Esto Quiero Que Cierres Tus Ojos Quiero Que Levantes Tus Manos Al Cielo Todos Conmigo Las Manos Al Cielo Y Quiero Escuchar La Mejor Adoración No Importa La Situación Solamente Adóralo Y Vamos A Decir Sea La Gloria Vamos Iglesia Quiero Escucharte Más Fuerte La Casa Se Llena De Adoración La Casa Se Llena De Adoración El Pacto Se Empieza A Hacer No Importa La Situación Vamos Levante Tu Dos Empieza Empieza Sea La Gloria Sea La Gloria Sea La Gloria Al Que Está Sentado En El Si Al Que Vive Para Sie Vamos Fuerte Iglesia Sea La Gloria Solo Las Voces Si Señor Vamos Quiero Escuchar Las Voces Vamos Iglesia Quiero Escucharte Estamos Terminando Sea la onda y el poder Sea la gloria Ok, más fuerte, vamos Estás delante del Padre Estás delante del sea la gloria Sea la gloria Una vez más, sea la gloria La casa se llena de adoración Ahora en este momento Todas las personas Que no hayan conocido a Jesús Todas las personas Que quieran hoy tener un encuentro con Jesús Voy a contar tres A la cuenta de tres Te voy a invitar que levantes tu mano al cielo Si quieres conocer a Jesús Como tu único Dios y Salvador Uno Dios va a hacer cosas distintas en tu vida Dios va a cambiar tu manera de vivir Dos Dios va a cambiar tu manera de pensar Y la última opción Es que hay un cielo y hay un infierno Y hoy puedes tener acceso directo No a una religión Sino a un encuentro real Y una relación con Jesús So te voy a invitar que si tú quieres Y anhelas un cambio A través de Jesús Que levantes tu mano cuando cuente tres Uno Dos Tres Levanta tu mano si quieres aceptar a Cristo en tu corazón Veo manos levantadas Veo manos levantadas atrás Dios te bendiga Veo manos atrás Gracias Señor Ahora te voy a invitar Que salgas de tu sitio Y nos des el privilegio de orar por ti Todas las personas que levantaron su mano Te voy a pedir y te voy a invitar Que vengas aquí enfrente Queremos orar por ti No tengas vergüenza Todos alguna vez sentimos eso Pasa aquí enfrente Y mientras cantamos Damos gracias a Dios Gracias Señor por estas personas Damos un aplauso a estos valientes Que hoy aceptan el llamado Que hoy quieren un cambio en su vida Que hoy quieren transformar su vida Gracias Señor Gracias Padre Ok Todas las personas que están aquí enfrente Si me pueden atender un momento Las personas que están enfrente Solo un momento si me pueden atender Quiero que repitas esto conmigo Todas las personas que levantaron su mano Para recibir a Cristo Quiero que repitan esto Y la iglesia nos acompaña Repite conmigo Señor Jesús Hoy en este día Te pido perdón Por mis pecados Y yo hoy declaro Que me arrepiento Y que vuelvo a ti Escribe mi nombre En el libro de la vida Y hoy te acepto Como mi salvador Como mi Dios Y mi Redentor Espíritu Santo Ven ahora Y llena y llena Y llena mi vida En el nombre de Jesús Decimos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez almas nuevas Hoy hay fiesta en los cielos Porque hoy Dios está diciendo Han vuelto al redil Y si quieres oración Si hay situaciones en tu vida que necesitas Esto es para personas que ya han aceptado a Cristo en su corazón Si hay momentos de dificultad en tu vida Que ya no sabes que hacer Si necesitas ayuda Si necesitas oración Sal de tu sitio Tenemos líderes enfrente que van a orar por ti Quiero que salgas de tu sitio Si necesitas oración Si necesitas sanidad Si necesitas un consejo Si hay depresión Si hay soledad Si hay tristeza Hay personas que pueden tener dolor de cabeza Hay personas que pueden dolor Tener dolor en sus riñones En sus rodillas Si eres tú en alguna enfermedad Sal de tu sitio Y queremos orar por ti